En el fin de semana, suena el Vallenato Parrandero La muerte de Abel Antonio, que en mi tierra la sintieron los muchachos La muerte de Abel Antonio, que en mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de velorio, para mil nueve noches todavía me faltan cuatro Cinco noches que me hicieron de velorio, para mil nueve noches todavía me faltan cuatro Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar Oiga doctor Orozco Bermúdez, su esposa la niña María Hernández de Orozco y sus queridos hijos Pobrecita madre mía, por mi muerte lo mucho que sufriste Pobrecita madre mía, por mi muerte lo mucho que sufriste Y Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa a los hombres A mis padres les dijeron que a Abel Antonio lo habían matado en el banco. A mis padres les dijeron que a Abel Antonio lo habían matado en el banco. Toda mi familia estaba cerrada de negro, llorando muerto vivo, tienen que vestir de blanco. Mi familia estaba cerrada de negro, llorando muerto vivo, tienen que vestir de blanco. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres. Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. Mujeres parieres cuando llegues a un nero en la calle. Toda la familia mía, que mi muerte la lloraban con duda. Y Abel Antonio él llegó a los cinco días, se ha presentado vivo para levantar su tumba. Abel Antonio llegó a los cinco días, se ha presentado vivo para levantar su tumba. Abel Antonio no llores, que eso le pasa a los hombres. Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. Abel Antonio no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. Muy bien, tan solo 16 minutos nos están separando de las 11 de la mañana aquí en línea de acordeones. Por salir 304.3 FM. Estamos escuchando al padre del acordeón, Abel Antonio Villa, con su voz, con su acordeón y su composición y su obra maestra. Sí, señores, como dijo en una ocasión, me presento con mi hoja de vida, la muerte de Abel Antonio. Bueno, esta canción regrabada, sí, señores, en el disco clásico del Vallenato. Esta producción arreglada, remasterizada, salió en el año 2004. Pero bueno, pues todos sabemos, sí, señores, que estas canciones tienen, uff, más de 60, 60, 70 años, imagínense usted, en la música Vallenato. Y bueno, pues la muerte de Abel Antonio, sí, señores, la historia, sí, señores, cuando las noticias llegaban por medio de cartas, por medio de mensajeros. En alguna ocasión le llegó la noticia al padre de Abel Antonio Villa que su hijo había muerto en el banco, departamento de Magdalena. Y resulta ser que le hicieron velor y le hicieron las novenas y todo. Y bueno, cuando Abel Antonio llegó, llegó de noche, dice que hasta los perros maullaban, sí, señores, dice que hasta los perros maullaban. Porque imagínense, cuando llegó, todos lo daban por muerto, ya le habían hecho las novenas, el último y de todo. Y bueno, a partir de ese momento, pues como era el muerto vivo, pues Abel Antonio Villa decidió comenzar a vestirse de blanco. Y siempre estaba vestido de blanco el maestro Abel Antonio Villa. Bueno, parte de la historia de la música Vallenato, canciones con mensaje, canciones autóctonas, canciones tradicionales. Con acordeonistas excesos en la materia, sí, señores. Vámonos, vámonos con otro clásico. Vamos a escuchar ahora Vallenato con guitarra, sí, señores, que también tiene que ver con este patrimonio cultural de la humanidad. Que ha declarado la UNESCO como advertencia, sí, señores, a que se está perdiendo el vallenato tradicional, el vallenato clásico. Vamos a escuchar al trío de oro, los hijos de Sergio Moya Molina, la voz de Jorge Luis Ortiz, gran amigo nuestro ya en Valledupar. Saludos para él. Con una canción del maestro Sergio Moya Molina, se llama La Celosa, sí, señores. La canción que le escribió a su esposa Juanita Bula, porque lo celaba demasiado. Así que esto viene en el disco Cuando Matilde Camina, así que vamos a escuchar La Celosa con el trío de oro y Jorge Luis Ortiz. Yo escucho línea de acordeones. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes Juanita, porque tú muy bien lo sabes que me gustan las parranditas y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volvería al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volvería al siguiente día en la mañanita. O no vuelvo, cierto León, yo soy libre. Y si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es punto de la alma y solamente yo le preste el corazón por un ratico. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Bañadito y oloroso. Y tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Y al que no celan es, a mi compadre, Carlos Guerra, que no va ni a mí. ¡Eh, eh, güembre! Oye, oye, mi amor, ¿dónde se le está esto, hombre? Ahí tienes a Jorge Daniel, mi auxilio de Andreina. Cuando salgo de parranda, muchas veces me distraigo con algunas amiguitas. Pero yo nunca te olvido, porque nuestros corazones ya no pueden separarse. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita. Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita. Y como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones y regreses un poco tarde. Cuando llegue yo a mi casa, quiero verte muy alegre, cariñoso y complaciente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Yo pa' tu ya no tengo que ver. Deida, no me celestando, déjame gozar la vida. Deida, no me celestando, déjame gozar la vida. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida. Este es un tema festivalero. ¡Viva! 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 Elisa tiene una cosa, y elisa tiene una cosa, y elisa tiene una cosa, y elisa tiene una cosa, que eso es lo que no le gusta. Elisa tiene una cosa, y elisa tiene una cosa, y elisa tiene una cosa, que eso es lo que no le gusta. Ya verán ustedes y se me va a poner celosa, ya verán ustedes y se me va a poner maluca, ya verán ustedes y se me va a poner maluca. ¡Viva! 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 Pero Elisa me decía, pero Elisa me decía, pero Elisa me decía Muy alegre y primorosa, ya verán ustedes que decían que me querían Ya verán ustedes con la sonrisa en la boca Ya verán ustedes que decían que me querían Ya verán ustedes con la sonrisa en la boca ¡Yepa! ¡A mí el zapata! ¡Se le va a poner Manuco, Ophelia! ¡Ay! Yo le brindo a dos mi amor, yo le brindo a dos mi amor Yo le brindo a dos mi amor y mi cariño sincero Ya verán ustedes yo en el fervo corazón Ya verán ustedes que es lo único que tengo Ya verán ustedes yo en el fervo corazón Ya verán ustedes que es lo único que tengo ¡Uyepa! ¡Rapas a la tarde! ¡Saludos para ti! ¡Aleano Palmito! Muy bien, tan solo 5 minutos Nos están separando de las 11 de la mañana Aquí en línea de acordeones Por salir 304.3 FM Lisandro Varela Digo, Lisandro Mesa, perdón Lisandro Varela está aquí al lado Lisandro Mesa, el sabanero mayor Sí señores, se va a poner maluca Alejandro Durán es el hombre que escribe esta canción El primer Rey Vallenato, año 1968 El disco se llama El Sabanero Pero no de la sabana donde tiene la finca Oscarcito Serpa No señor, sino de las sabanas Del departamento de Sucre y de Bolívar en Colombia Sí señores, el sabanero Lisandro Mesa, el llamado Rey sin Corona No pudo coronarse Rey Vallenato Lisandro Mesa Porque bueno, pues por su estilo sabanero Le hicieron un veto ahí medio extraño Bueno, en fin, sí señores Lisandro Mesa Excelente acordeonista Compositor y cantante Otro de los músicos completos Que hizo parte también del conjunto Los Corraleros de Majahual Toda una historia, sí señores En la música Vallenata Y bueno, vamos a colocar a otro Rey Vallenato Que también La corona le fue esquiva, ¿no? Y casito, casito que no la logra Estamos hablando del maestro Luis Enrique Martínez El Pollo Vallenato El hombre que creó el estilo Que interpretan todos los acordeonistas actuales Sí señores Los que son seguidores Juancho Roy Pero Juancho Roy Era seguidor de la escuela De Luis Enrique Martínez Así que el hombre Que aunque no se nombra mucho por ahí Pero su estilo es inmortal El maestro Luis Enrique Martínez Sí señores Vamos a escuchar esta canción Que se llama Mi Fama Es un merengue vallenato Que hace parte del disco Recuerdos Vallenatos Del año 1983 Por supuesto El maestro Luis Enrique Martínez Canta, compone E interpreta el acordeon Vamos a escuchar Mi Fama Y ya regresamos en línea de acordeones En línea de acordeones Se escucha Un Rey Vallenato Cuando Luis Martínez toca Que toca alegre y contento Cuando Luis Martínez toca Que toca alegre y contento Viene a la muchacha loca Y a la vieja en movimiento Viene a la muchacha loca Y a la vieja en movimiento Yo mi mono me doy fama Si me la ganó es tocando Yo mi mono me doy fama Si me la ganó es tocando La gente me la está dando Por los pueblos y la montaña La gente me la está dando Por los pueblos y la montaña Cuando Luis Martínez toca Alegrar a los corazones Cuando Luis Martínez toca Alegrar a los corazones Viene a la muchacha loca Y a la vieja en tentaciones Viene a la muchacha loca Los compositores también suenan En línea de acordeones Yo tengo mi acordeonito Yo tengo mi acordeonito Yo tengo mi acordeonito Y tengo que quererlo yo Llegó el niño bonito Llegó el niño bonito Llegó el niño bonito Que Toño me regaló Llegó el niño bonito Llegó el niño bonito Llegó el niño bonito Que Toño me regaló Llegó el niño bonito ¡Suscríbete al canal! Coño me lo regaló, coño me lo regaló Coño me lo regaló y yo lo tengo que cuidar Me lo trajo el niño de ojo, me lo trajo el niño de ojo Me lo trajo el niño de ojo, te regalo el Navidad Música 11 en punto, continuamos aquí en línea de acordeones Por salir 304.3 Y bueno, estamos escuchando al primer rey vallenato Alejandro Durán Díaz Esta canción, El Niño Bonito Letra del propio Alejo Durán Con su voz, su acordeón El disco Tres Reyes del Acordeón Esta es una producción Es un disco variado, sí señores Trae 12 LPs Sí señores, de la época viejita, sí señores 12 LPs Y el número 1, sí señores Ahí viene la canción, El Niño Bonito Alejandro Durán Los Tres Reyes del Acordeón, obviamente Se nos pegó y el obviamente, sí señores Los Tres Reyes del Acordeón son Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán Y Andrés Landero, que no fue rey vallenato Pero también pues Tuvo bastante que ver en la historia de la música vallenata Y bueno, El Niño Bonito, sí señores Un acordeóncito Sí señores, no vaya a creer usted que es un hijo No señores, es un acordeón Y bueno, pues ya llegamos al final del programa La mañana de hoy, pues se nos fue bastante rápida Sí señores, hoy viernes 12 de febrero del año 2016 Y bueno, pues deseándole a todas y todas las personas Que hayan disfrutado el programa Recuerden que lo pueden escuchar a través de nuestras redes sociales En nuestro Facebook, Josué Díaz Vela En nuestro Twitter, arroba Díaz Vela Encontrará los enlaces que lo envían directamente a YouTube Y ahí están los 44 programas que hemos realizado hasta la fecha Hoy el número 45 Que en horas de la tarde estaremos subiéndolo Dios mediante Y bueno, pues la bendición de Dios para todos y cada uno de ustedes Recuerde siempre que los problemas en las manos de Dios tienen solución Pídele mucho a Dios, órele, résele Pero no se le olvide que no hay que apartar la mirada de nuestro Señor Jesucristo Sí señores, que es el que nos puede ayudar a salir adelante en medio de las dificultades Recuerde siempre, sí señores, que ¿Cómo es? Como nos diga ahí el operador Así que bueno, dígale a Dios No le diga a Dios que grande es su problema Sino dígale a su problema que grande es Dios Sí señor Palabras sabias ahí del doble JDJ Saludos para Oscarcito Serpa, Lisandro Varela Que estuvieron bien pendientes del programa Porque pues el radio solamente agarra esta emisora y no puede escuchar otra más Así que bueno, pues Saludos para ellos Y bueno, vamos a dejarlos con otro clásico La música vallenata El Pirata Letra del maestro Rafael Escalona Hace parte del disco Los Cantos Vallenatas de Escalona Julio Bobea es el hombre que interpreta Y bueno, por supuesto, con el conjunto de sus vallenatos Julio Bobea y sus vallenatos Vallenato en guitarra Los dejamos con El Pirata Muy especialmente para todas las personas que a esta hora se encuentran por ahí pirateando cosas Y bueno, pues nos despedimos Sigan en sintonía de Salid 304.3 FM Y bueno, pues Escuchen el programa Línea de Acordiones todos los días de 9 a 11 de la mañana Vallenato Para el Recuerdo Para el Recuerdo No te extraño que yo me haya desterrado Y no camine por el barrio en Los Perenas No te extraño que yo me haya desterrado Y no camine por el barrio en Los Perenas Y te juro Que vivo como el pirata Rondeando La muralla en Cartagena Te juro Que vivo como el pirata Rondeando La muralla en Cartagena Garantizo que ningún hombre resiste Hay la gran pena que me vive atormentando Garantizo que ningún hombre resiste Hay la gran pena que me vive atormentando Por eso Te voy a pedir a Molina Que pinte Este corazón sangrando Por eso Te voy a pedir a Molina Que pinte Este corazón sangrando Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida Te la va a pintar Molina Para ver si te conduce en ley De mi corazón Mercedes Por nueve de septiembre cumples año Que yo quisiera regalarte muchas cosas Que yo quisiera regalarte muchas cosas Ahí al cielo Le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Ahí al cielo Le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida Te la va a pintar Molina Para ver si te conduce en ley De mi corazón Mercedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!